Hijo, le conté a Cora que tú te fuiste a ver a Simón Andrés, mi amor, ¿cómo te fue? Dime, ¿cómo está mi bebé, Andrés? ¡Ni me loco al bebé! Si lo que tú engendraste no es más que un perro, marica, con faldas y tacones ¡Ni me loco! ¡Ni me loco a esa mano, pasé, sayingón! ¡Ni me loco para mí! ¡Ni me loco a marija! ¡Ni me loco para mi hija!